Hola amigos sean bienvenidos a la octava guerra de la temporada 10 Kenobi nos enfrentamos a J11 X-Men Esta guerra iba a ser un poco difícil porque bueno ellos ocupaban el puesto 4 a nivel global Entonces íbamos a potenciarnos lo suficiente como para tratar de no morir más que nada Y bueno en el primer nodo tenemos a un Bishop lo pusieron en espinas Pude haber usado a Namor pero como les dije que en los videos atrás que Namor alimenta el poder de Bishop Entonces no es una muy buena opción que digamos Igual y si se puede pero se complica la pelea me entienden Entonces si tengo a Quake para que arriesgar una muerte innecesaria Entonces obviamente opté por usar a Quake En este video las peleas van a ser un poco más largas usando a cualquier luchador Porque pues no tengo activadas las suicidas No lo vi necesario No las cambié porque pues bueno Después de asignar caminos y todo No iba a ser necesario poner suicidas Porque una de mis últimas peleas iba a ser con un Void Entonces iba a tener que volver a cambiarlas Entonces dije no vale la pena gastar runas innecesariamente Así que pues bueno no tuve ningún problema con ese Bishop Si se dan cuenta ahí le pueden poner pausa Ahí vamos empatados por el momento en bajas Y bueno en el siguiente nodo tenemos igual Nodo de espinas a un Habok Ya vieron que la última vez Habok contra Namor me fue de la patada Pero afortunadamente pues en este nodo no acumula furias Entonces puedo tener un poco más de control en la pelea Y recibir un poco de golpes Ahí fallé No es que haya fallado sino que Como no le estoy aplicando hemorragias muy seguido Las cargas de plasma se cargan lentamente No tan rápido como cuando uso suicidas Entonces es un poco más complicado Y hay que tratar de que cuando esté golpeando al Habok Pues las cargas de plasma estén en 10 Y se detone para que así yo no reciba daño Y pues ya vieron que al principio Si logré recibir porque no agarré bien el timing Pero pues como les dije el daño no es tan grande Porque pues no acumula furias como en el nodo de su jefe Este igual podría decirse que es un subjefe Pero no es tan fuerte Nada más el problema aquí son las espinas Pero pues Namor es inmune a ellas Y refleja el daño recibido por ellas Y pues ya ven ahorita Ya acumule el tercer poder Le tiré el tercero Para conseguir mi furia y aumentar así mi daño Cargué mi Imperius Rex Pero olvidé que el especial 1 era imbloqueable Nada más esperé a que corriera hacia mi el Habok Le tiré el especial 2 y mocos a la lona Y bueno ahí ya mis compañeros habían bajado los nodos Aproveché a que estaba medio potenciado Bueno potenciado ligeramente Y pues le di al Night Krula Y pues de una vez Ya saben aquí nada más hay que tener cuidado Es el camino 9 Es de controles invertidos Hay que tener cuidado de que cuando se acabe el tiempo De los 30 segundos de controles invertidos Tratar de que no me agarre con la guardia abajo Y recupere pues ahora si que eluda de la forma normal Ahorita estoy La pelea parece normal Pero pues estoy eludiendo al revés O sea todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo al revés Entonces ahí vean que justo en el momento que caducó Que se expiró la desventaja de controles invertidos Eludí normal Vean la concentración que tenía yo en ese momento Estaba muy bien Estaba muy bien Y pues nada La pelea va muy bien No he perdido nada de vida Y pues como les digo Como no tengo suicidas No es necesario usar orbes Mientras no me toque el rondador No hay ningún problema Y pues bueno ahí ya a esperar A que al día siguiente Ya que íbamos a terminar Ya estaba prácticamente la guerra terminada Llevábamos una ventaja considerable Y bueno ahí activar el sonido antes que se me olvidara Porque ya ven que luego se me olvida Y como les mencioné al comienzo del video Tenía una pelea contra Void Pude haber usado a Quake Pero iba a ser un problema así Con la concusión Y creo que es inmune a la concusión en este nodo El Void Por las habilidades Por lo del nodo pues Que es como el crossbones del 6.1.5 Y bueno ahí fallé Luego luego comenzando Fallé a eludir el primer poder Eludí antes de tiempo Ni modo Suele suceder Porque pues bueno Toda esta pelea es con controles invertidos Estoy peleando al revés Entonces Pues sí Afortunadamente pues cuando estoy atacando al Void No pierdo vida Incluso le reflejo la vida que estoy perdiendo Se la reflejo al Void Así que más que nada es un poco Pues le hago un poco más de daño Pero pues ese no era el chiste Afortunadamente ahí purifique las dos desventajas La ventaja que tenía Y la ventaja que se iba A colocar Y bueno ahí fallé Lamentablemente mi Imperius Rex se activó Justo cuando iba a usar el tercer poder Entonces ya no iba a poder usar dos especiales Dos Perdón dos especiales tres al momento Para activar dos furias Y así mi daño fuera Un bestial Y pues ni modo Pero dije No pues con una Con una furia va a ser suficiente Vean ese primer poder Que le hago Le quité un chingo de vida Y pues digo Ya ahorita ya no quiero tener ningún problema Esperar a que se muera Antes de que se me expire la furia Y listo 64 golpes Tomó un poco más de tiempo Del que esperé Pero afortunadamente salimos Sin morir Que era lo importante Y bueno ahí esperando A que mis compañeros Bajaran nodos Más que nada Mi compañero El Knight Creo que era el Knight El que estaba ahí Si Y bueno ahí dándole energía Porque a él le tocaba la EMA Él tenía Corvus Con tres o cuatro cargas De De persistencia Y bueno ahí ya todos Moviéndose Siempre tratamos de movernos Al final Nos ponemos de acuerdo Para que así Todos nos potenciemos Y pues Nadie gaste de más Bueno tenemos En la siguiente pelea A Corvus En esta pelea Es como el antiguo Nodo 27 Entre más alto tu combo Más daño te hace el enemigo Imagínense Y aparte es un Corvus Ya saben que cuando Tiene sus cargas De Las Glaive Pues Sus golpes son Críticos Garantizados Entonces aquí Esta pelea Iba a ser Increíblemente difícil Usé a Quake Porque pues Como Quake No necesita golpear El daño No iba a incrementarse Pero aún así El daño de Corvus Iba a ser bestial Pues Afortunadamente Me está yendo bien El único problema De aquí Es que pues No puedo hacer Bastantes cargas Con Quake Porque el nodo Es inmune A turcimiento Y Aparte Trataba yo De De ¿Cómo se llama? De Que me golpeara En defensa Una que otra vez Para que no perdiera Yo mucho el timing De De la eludida Porque pues Como no tenía suicidas La pelea Se iba a alargar Más de lo normal Y pues No quería yo Cambiar las suicidas No 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 quería gastar runas Y bueno Afortunadamente Pues como me sé Eludir El gancho Del Corvus Porque ya vieron Que son tres golpes Y son como que Medio lentos Es un poco complicado La verdad Si te duermes Tantito en el timing Luego te golpea Y bueno Cada cierto tiempo Le trataba yo De tirar un gancho Cada que se podía Me iba a perjudicar En el sentido De que iba a aumentar Mi combo Pero le iba a quitar Las Las Glaive Las cargas de Glaive Entonces ya no Me iba a hacer Esos críticos En dado caso Que me fuera a golpear Pero pues Por lo pronto La pelea Sigue controlada Ya lo tenemos A menos del 25% De vida Y ya Pero queda menos de Ya casi un minuto De la pelea Entonces estaba yo Un poco nervioso Pero dije Nada Pepe Tranquilo Sigue eludiendo Sigue haciendo las cargas Te tiene arrinconado Pero pues va bien Y en esta Creo que le tiro Otro gancho A ver No en la próxima En la próxima carga De conmoción Le tiro otro gancho Para que cuando se cargue La conmoción Se muera Porque pues Mientras él tiene Las cargas De Sus cargas De De Glaive Pues ya saben Que él es inmortal Entonces por eso Es que le hice El gancho al final Y listo Cuando se activó La conmoción Se murió Y bueno Ahí mi amigo Me dio energía A Fenix Porque a mí Me tocaba darle A Fenix Ya saben que En este nodo Es nodo De regeneración O sea que Todas las Las ventajas Que sean de regeneración Te van a curar Creo que es 200 o 300% Más Entonces Este es un Muy buen nodo Para Fenix Porque Ya saben que Ella se cura Bestialmente Siempre y cuando Tenga sus cargas Creo que son No sé si son Las cargas amarillas Entre más cargas De esas amarillas Que tiene ahí Como ventaja Más se cura Al momento de morir Hay veces que Me ha tocado ver Que se cura De Toda la vida En este nodo Entonces Por eso es que Es muy 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 buen Nodo Para Para la Fenix Sin embargo Contra Quake Pues Quake Obviamente evita Que se cure De hecho Ahorita lo van a ver Como pues Cuando la estoy golpeando La estoy golpeando Con conmoción No No activa Más cargas De esas Del ave Fenix Que Que tiene La carga amarilla Entonces Pues obviamente Como no tiene Más cargas Cuando se active Su regeneración No se va a curar O nada O casi nada Entonces ahorita Pues prácticamente En este nodo Es más fácil Porque Pues no es Inmun aturdimiento Y pues eso Hace que pues Yo pueda Cargar más Cargas de conmoción Y pues Bueno No ha pasado Ni minuto y medio Y ya la tenemos Casi muerta Les digo nada más Vamos a estar pendientes Ahorita De la próxima Conmoción Aquí Y vean Ahí lo va a activar Listo ¿Vieron? Activó la habilidad De Fenix De sobrevivir Pero no activó La regeneración Gracias a la conmoción Y pues Eso fue todo De mi parte Amigos Ya ahí nada más Estaba esperando Que bajara nodos Pero ya No dimos Ni una baja más Mi compañero El Knight Fue el que se bajó Al Al Havoc Tenía creo que Cuatro misiones Con Corvus Se lo bajó En cuestión De 40 segundos Y bueno Pues Felicidades A A mi alianza Salimos con la victoria Nuevamente Y Pues si Díganme Que tal Les pareció Esta guerra Felicidades A los MVP De mi alianza El Knight El Kep El Rey Mucha felicidad A ustedes Tres Y pues bueno Ya saben amigos Si les gustó El video Dejen su like Suscríbanse Si no se han suscrito Y activen la campanita Para que Youtube Les avise Cada que yo suba Video Y pues bueno Seguimos en racha Seguimos invictos Esperemos así Seguir mucho tiempo más Esperemos y no No perdamos Ninguna de las Cuatro guerras Restantes Que faltan Y pues bueno Si seguimos así A celebrar Por el primer lugar Y pues bueno Nos vemos en el siguiente video Amigos Bye